Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que todos estén bien. Este video que vamos a mostrar el día de hoy corresponde al video que realizamos el viernes 26 en un webinar en vivo, donde hubieron más de 150 personas conectadas, así que estuvo muy bueno el webinar, donde tocamos las técnicas, tácticas y procedimientos de un ransomware moderno, lo que conocemos como TTP, Técnicas, Tácticas y Procedimientos. Entonces, este video es la introducción al video largo de cerca de dos horas que hicimos, hora con 50 minutos, de estos TTP sobre ransomware moderno, donde analizamos un malware, todo su comportamiento, hasta mostrar la ejecución de un ransomware, un repositorio con varios ransomware y cómo lo ejecutamos en vivo. ¿De acuerdo? Entonces, este video se trata de esto. Para aquellos que por primera vez ven alguno de mis videos, me presento, mi nombre es Omar Palomino, yo me dedico a hacer ciberseguridad, seguridad ofensiva, para ser más exacto, soy pentester, y bueno, en el slide que ven en este momento, por aquí, es el slide de mi hoja de vida, mis redes sociales, así que pueden por ahí siempre seguirme y enterarse de las nuevas charlas que estoy brindando. Por otro lado, por otro lado, aunque hay falta por ahí, por ejemplo, el SPPT, por ahí no le he actualizado, pero bueno, al menos son estos los principales certificados. Por otro lado, les voy a mostrar un resumen de lo que es el video, porque el video es muy, muy largo, ¿no? Entonces, el resumen de lo que van a ver ahora es este que viene por aquí. Miren, esta es la gráfica que armamos el día de la charla en vivo. Primero les he contado un par de historias de un ransomware, los últimos ransomware que yo he analizado en un par de empresas en estos últimos meses. Y luego hemos estripado el ransomware y hemos visto cada una de sus fases. Desde el acceso inicial, la ejecución del ransomware, cómo logra persistencia, cómo eleva privilegios en el computador, evade algunas defensas, obtiene más credenciales, descubre los demás computadores en la red, hace movimientos laterales y finalmente hace un proceso de exfiltración, que es sacar la información para luego iniciar con el proceso de, digamos, de extorsión. Entonces, este video, que son de dos horas, que van a ver en unos segundos, es el video del en vivo que realizamos en el webinar. Espero que el video, pues, les sea de utilidad, que puedan ustedes comprender cómo es que el ransomware actualmente se ejecuta en las organizaciones. Nada de esto es una casualidad para nada. O sea, atrás quedaron estas épocas donde uno pensaba que el ransomware llegaba por algún vector desconocido. No es tanto así. Si ustedes ven el video, van a analizar y van a darse cuenta que hay comportamientos del ransomware y que para lograr distribuirse en la red, tiene por lo general un comportamiento de que ya vulneró previamente la organización. Bueno, señores, lo van a ver en el video. Espero que lo disfruten y les estaremos informando en las redes sociales del próximo video del ransomware. Que estén bien. Hasta luego. Listo, señores. ¿Cómo están? Un gusto. Arrancamos. Ya se está grabando la charla. Después la vamos a compartir también con todos los que están presentes. Hoy vamos a hablar de ransomware, señores. Porque, no sé si ustedes saben, pero este año que ha pasado, el año 2023, ha sido el año del ransomware. Harto ransomware. En diferentes organizaciones peruanas, latinoamericanas, etc. Y tengo un par de historias que contarles. Les voy a contar muy bonito, muy breve también. No quiero pasarme demasiado tiempo contando las historias. Pero hoy vamos a analizar un ransomware. Vamos a ver todos los pasos. Y obviamente al final vamos a ejecutar un ransomware. Y lo vamos a ver funcionar. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver funcionar. Así que el día de hoy, el día de hoy, vamos a hablar de algo que se llaman las TTP. Voy a colocarlo acá. TTP. Que son las técnicas, por si acaso. Técnicas, tácticas y procedimientos. Y procedimientos de un ataque ransomware. De eso vamos a hablar. ¿De acuerdo? De las TTP. Así que no te asustes si por ahí ves esa palabrita que es el TTP. ¿Qué es eso, Mar? ¿Qué estaremos hablando? No, el TTP no es otra cosa más que las técnicas, tácticas y procedimientos de un ransomware. ¿Sí? Eso es. Básicamente. Eso es. ¿Sí? Para aquellos que por primera vez se conectan a una de mis charlas. Porque puede ser, siempre hay esa posibilidad, que sea la primera vez que alguien se conecte. Pues aquí está mi LinkedIn o LinkedIn. Díganle como quieran el problema. ¿De acuerdo? Así que si alguien quiere suscribirse y ver las charlas siempre que estamos realizando. Bueno, pues sígueme a la página de mi LinkedIn y también a la página de la empresa, ¿no? De QNAC Consulting. Donde siempre van a aparecer. A ver, voy a entrar por ahí. A QNAC Consulting. Aquí también puedes ver las charlas que vamos a hacer. El video va a aparecer aquí en Empresa QNAC. Así que dale, por favor, un follow a la página para que estés al tanto de todo el tema de mi experiencia. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo? Está ahí, no lo voy a repetir. Tengo un montón de videos por hacer. Lo que me falta es tiempo. Porque hay bastante trabajo. Así que para aquellas que se conectan, un gusto por primera vez. Y para los demás, bueno, esta es una de las tantas charlas que vamos a realizar y que realizamos siempre. Dicho esto, comencemos, por favor. Comencemos. Y voy a comenzar primero mostrándoles, primero mostrándoles, una paginita que ustedes les vaya a llamar. Ya la conocen, seguro, o la mayoría lo conoce. Pero se las voy a mostrar. Se llama Ramson, lo voy a poner por aquí. Ramsonlook.io Lo pongo también en el chat para que todos lo tengan por allí. Esta paginita recopila, ¿de acuerdo? Los ataques de ransomware que ocurren. Al menos los que se hacen públicos. Porque la gran mayoría no se hacen públicos. La gran mayoría están obviamente asolapados, escondidos debajo de una alfombra. Porque ya saben, no es la cosa más agradable del mundo que a tu empresa le caiga un ransomware. Obviamente, ¿no? Y le ha pasado a todo el mundo. Hay instituciones bancarias, financieras, educativas. Uf, de todo. Esta paginita, al menos las que se hacen públicas, las que salen en las páginas principales de los ransom, pues las publican acá. Entonces, vamos a buscar, pueden buscar ustedes del país que quieran, pero como sé que la mayoría se están conectando, o un gran porcentaje, que ya somos más de 100, 104 conectados, son peruanos. Vamos a buscar de Perú. A ver, ¿qué tipo de ransom ha habido en Perú y a quién es afectado? Estos, ojo, otra vez, son los públicos, es decir, aquellos que se hacen conocidos. Los que no se hacen conocidos no van a aparecer aquí, yo conozco muchísimos casos. Vamos, lo siento por las empresas que aparezcan acá, pero eso es público, es en Internet, Pesquera Diamante, UNE, el Ministerio de Economía y Finanzas. Siempre el mismo es caserito. Mira, dos veces todavía. El mismo ransomware todavía es. Algo así como que, ah, no aprendiste la lección. Ah, toma de nuevo. El mismo ransomware. Dos veces. Dos veces, ¿ah? Palacios y asociados. SSK Ingeniería. La calera. La calera es una agrícola. Se vende huevos. Huevos en las caleras, seguro que se están viendo. Zeus Energy. Uy, mira aquí. Una cadena de hoteles importante en el Perú, ¿no? Si ustedes están en el Perú, conocen, está en Cusco, en Lima, en todos lados, les ha caído. Les ha caído. Enerjet. Y este fue uno de los últimos que apareció el año pasado. La policía. La policía. Lo siento la policía, pero pasó. Les ha ocurrido. El grupo de atacantes, el malware que les tocó, se llama Logbit. Bueno, como se pueda leer, ¿no? Ahí está. Y por aquí están las páginas. Por aquí están las páginas. En la Deep Web. Entonces, vamos a entrar, pues, a la Deep Web. Vamos a ver qué tipo de información hay por allí. A ver, permítame un segundo. Que me conecto al Tor para ver qué tal está todo. Y qué tipo de, qué tipo de Ransom o algo. Y qué cosas han publicado, ¿no? Qué cosas han publicado. Entonces, nos conectamos al Tor. Por acá nos estoy conectando. Vale, un ratito. Y creo que la tercera o la cuarta enlace, el cuarto enlace de abajo, funcionaba bastante bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, que nos conectemos. Pero a la policía también le cayó un Ransom. También le cayó un Ransom. A la cadena de hoteles es importante que hace un momento. No quiero decir su nombre, esta cadena de hoteles. Porque tengo un amigo ahí que está trabajando. No quiero que se sienta afectado. No quiero que se sienta afectado. Pero, pero bueno, pues, así es la vida. Le cayó, ¿no? Entonces, acá vamos a poner este de Ransom. Y, o este, perdón, este enlace de Omnion. Aquí también. Vamos a ver qué tal va. Un par de enlaces. Omnion. Para ver qué tipo de información se ha publicado. Porque lo que van a encontrar es que este Ransomware hizo una exfiltración. Ya vamos a hablar de todas las fases que tiene un Ransomware. Pero, digamos que hay una de ellas, la última. Aunque no necesariamente tiene que ir en ese orden. Pero normalmente se ha tratado de estructurar el ataque. Normalmente la última fase es la exfiltración. Es decir, sacar la información de la organización para luego hacerte una especie de chantaje, ¿no? Una especie de chantaje. A ver, le damos un ratito que cargue las páginas. No voy a hacer. O está super lag o los puntos de Omnion están caídos. Vamos a esperar, ¿verdad? Antes de eso, señores, se ve la talla, ¿verdad? Estamos todos bien. Se ve mi cámara también. Se escucha todo bien. Ahí, por favor, ayúdenme para ver si estamos todo bien. Si te escuchas. Si está todo bien. ¿Todo bien? Ya, lo máximo. Listo. Entonces, mira, ya cargó la página. Voy a estar cargando. Solo que está un poco lag. Solo que está un poco lag. Ya, lo máximo. Entonces, les robaron a la policía. Les robaron. Les cayó un Ransomware a casa a otra. Está lag, nada más. Está lag. No es que la página esté caída. Solo está lag. A ver ahí que termine el anti-dose protection que tiene. Y por acá están cargando. Y entonces, lo que vamos a ver es un panel, un pequeño dashboard que tiene este grupo de hackers. Estos. Se pide esta logica. Ah, todos son los mismos. Ya está. Listo. Acá está. Ya cargó. Miren. Estas son todas las empresas a quienes han vulnerado. A quienes han vulnerado. Las que aparecen de color rojito. Si quieren, les paso el enlace de onion en el chat también para que lo tengan. Gracias. Los que están de color rojito son porque ya, perdón, porque todavía los están extorsionando. Es decir, todavía no los publicamos. Todavía no los publicamos. Pero cuando se acaba el tiempo, el proceso de extorsión, que para las empresas es un proceso complicado, duro. Es un calvario, de hecho. Porque todos los días les recuerdan que van a soltar la información. Pues, los que están de verdecito es porque ya soltaron la información. Es decir, ya no les importa. Como no pagan, les importa. Entonces, vamos a buscar las de Perú. Miren. Acá está el de la policía. El de la policía todavía no lo han publicado. Está de color rojito. Si yo le doy clic aquí, en la publicación de la policía, vamos a ver una prueba de concepto. Lo que conocemos como una POC. Esta prueba de concepto es básicamente una muestra. Un pequeño aviso de lo que voy a publicar y mostrar si es que no me pagan. Si es que no me pagan. Entonces, en el caso de la policía, la información es sensible. Digo que es sensible porque ahorita lo vamos a ver. Pero hasta están los mapas de su data center. El mapa de su data center. Están los usuarios y contraseñas de sus consolas de administración de VMware. Entre otras cosas. Oye, ¿qué lag está? ¿Qué lag? Esperemos un ratito. A ver acá. Proca Perú. A ver si por acá carga más rápido. Aunque lo dudo, ¿ah? Aunque lo dudo. Pero igual. Esperemos un ratito. Entonces, volviendo aquí al tema. Mira todas las páginas que están por acá. Si yo busco Perú. Está la policía. Y van a haber más casos, ¿no? Energet. Que ya lo publicaron. Lo publicaron. ¿Qué más? Otro de Perú. Casa Andina. Lo publicaron, doctor. Por más que lo intentaste. Se intentó. Nada. Ahí está. Publicado. Casa Andina también. Publicado. Casa Andina. Bueno, y ahí hay poquitos más. Pero quiero ver si ya cargó. Acá está. Miren, esta es la información de la policía. El deadline. Todavía tienen un deadline. Uf, gigante, ¿ah? No sé por qué le han puesto un deadline tan largo. Pero vamos a tratar de mostrar aquello que se pueda mostrar. Miren, por aquí hay mantenimiento preventivo del datacenter. El mapa del datacenter. Miren, acá está el datacenter de estacionamiento. Documentos. No quiero mostrar nada de esto. DNIs tampoco. Me interesa. ¿Esto qué es? Más información. Contratos. Transferencias de dinero. Más DNIs. Es esto. Entonces, es un tabla de bases de datos. Y por aquí, lo más SAT de todo, ¿no? Los usuarios y las contraseñas de acceso por SSH. Ahí está. Una pena. Pero es lo que hay. Acá hay más usuarios y más contraseñas. Vamos a ver abajo. El ISX. Los chasis. El virtual... Eh... Vicenter. Y ahí está. PNP1. No es posible que todavía a estas acturas del partido alguien ponga una contraseña así. PNP123. ¡Ay! ¿Qué estaremos pagando, señor? ¿Qué estaremos pagando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esas contraseñas mangas? Así que, por favor, no te olvides que, pues, lamentablemente, lamentablemente, la policía y otras organizaciones han sido víctimas de este tipo de ataques. Ya sabés que la página la puedes encontrar aquí. Acá están todos los ataques conocidos, ¿ah? Conocidos. Hay un montón más. Los que no se hacen públicos. Que no aparecen aquí. Que no aparecen aquí. Pero esta es la página, www.brastonlook.io, para que lo tengas ahí mapeado. Para que lo tengas ahí mapeado, siempre puedes consultar. Puedes consultar a otro país, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tal le ha ido, pues, a Chile, no? Vamos a ver. Ya que Chile se llevó a Gareca, vamos a ver cómo le está ahí, ¿no? Sí. Acá está. Miren, todas las empresas. Ojalá que a Gareca ahora sí le vaya mal. Ecuador. Busca el país que quieras. Ah, buscan Ecuador, si es que gustas. Busca en el país que quieras. Acá están todos los Ramsons más o menos conocidos. Más o menos. Mira, el comando conjunto de las Cuerpos Armadas del Ecuador. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya está. Listo. Entonces, en esta página puedes buscar al menos los más conocidos. Ahora, déjame, déjame contarte, déjame contarte un par de historias muy breves, ¿de acuerdo? Un par de historias muy breves para que, por favor, te entiendas más o menos el ataque. La primera historia, ¿sí? La primera historia la vamos a llamar, así va a llamar, que es una universidad. Así nomás la vamos a decir, universidad. Sin nombre ni nada. Es evidente que no vamos a mencionar ningún nombre, ¿no? Una historia, la primera historia. Saludos desde República Dominicana, un abrazo a toda la gente por allí. Vamos a llamarla historia universidad. La historia comienza así, muy rapidito, por favor, muy rapidito. Resulta que un domingo, sí, un domingo de mitad de año, un domingo, sí, súper tranquilo, un domingo, a las una de la mañana del domingo. De un momento a otro, los sistemas empiezan a caer. Los sistemas empiezan a caer. Ese mismo día, ya lunes, bueno, esto vendría a ser realmente lunes, ¿no? Lunes, pero es la madrugada del lunes. Quiero que me entiendas. Es como que todavía es domingo. La gente está durmiendo, la gente todavía está recién agarrando sueño, pensando en lo que va a ser el inicio de la semana. Y de repente, ese lunes a la una de la mañana, los sistemas empiezan a caer. Como la mayoría de las personas está descansando, TI está durmiendo, nadie, saludos, saludos, nadie está despierto, recién más o menos, ese mismo lunes, ese mismo lunes a las seis de la mañana, seis de la mañana. Cuando ya empieza esta universidad a funcionar, porque habían clases sin nombres, ¿no? Es una universidad, ¿eh? ¿Cómo vas a decir eso? No, una universidad. ¿De acuerdo? El lunes a las seis de la mañana, como ya empiezan las clases en esta universidad, en esta universidad, alguien se da cuenta, los profesores se dan cuenta, oye, no funcionan los sistemas, no puedo entrar, quiero registrar nada. No funciona. Llaman a TI. Hola, TI. ¿Qué ha pasado? TI dice, ¿qué? No sé, estoy despertando, dicen. Bueno, como a las ocho de la mañana, siete y media, más o menos, pongámosle siete de la mañana, se dan cuenta que, mira aquí, todos sus sistemas no funcionan. Omar, todos, todos, ninguno funciona. Cuando empiezan a revisar, cuando empiezan a revisar qué ha pasado, se dan cuenta que entran a los Bing Web, a las consolas de las máquinas virtuales, y todas las consolas de las máquinas virtuales ninguna funciona. No funciona ningún Bing Web. Nada, nada, nada. Ningún Bing Web funciona. Como a las ocho de las nueve de la mañana, ya cuando las clases se han perdido prácticamente, el profesor está haciendo su mejor esfuerzo e intento, a las nueve de la mañana, dicen, ¿saben qué, muchachos? ¿saben qué? Caballero nomás. Caballero. Lo que todo el mundo opta, ¿no? ¿Qué cosa? Vamos a recuperar el vacante. Dice, ¿se ve rosado? No, no se ve rosado. Esta vez es la pantalla negra, todo. Este, ¿no? Es tu monitor, pero ya es tiempo de que lo cambie. Es tiempo de que lo cambie. Ya, ya lo dio todo. Ya lo dio todo. Entonces, a las nueve de la mañana, agarran y dicen, es el momento, hay que restaurar backups. Porque ya no podemos más, hay que restaurarlo. Restaurar el backup. Entonces, el encargado de tecnología, el encargado de los backups, entra al servidor de backup, porque tenían un servidor de backup. Este servidor de backup se conectaba a la nube, sin nombres de qué nube. La nube, la nube conocidísima, ¿no? No voy a decir su nombre, pero termina en ese. Ahí está. Termina en ese. ¿De acuerdo? Por favor, aquellos que están, creo que Maritza, al final de la charla, va a ser una, una pequeña, este, un sorteo para siempre mostrar unos chocitos. No voy a decir el nombre, pero se conecta, así que quédense hasta el final para el chocito. Que es el final para el chocito. Entonces, ahí les muestro el chocito. Yo tengo, estoy en proceso de mudanza muchachos, pero ahí les muestro el chocito que tengo. Entonces, van a recuperar, el backup se recupera a la nube, y cuando dice, bueno, ya está, ya nos cayó este ransomware. Vamos a recuperar, se dan cuenta que el atacante había entrado a este servidor, se había conectado a la nube, y se había borrado 200 teras de vacante. Todo el historial de la empresa. Es un choc, es un pequeño vaso, ya les muestro, es un vaso para tomar cerveza, no para tomar cerveza. Se había eliminado 200 teras de información. Se dieron cuenta que no había backup. Entraron en pánico, me llamaron, obviamente hice el servicio, los ayudé, pero restaurar un backup de esa magnitud y todo lo que se había pasado, fue horrible. Fue horrible. Entonces, este es un ataque de ransomware. ¿Saben cuánto tiempo le tardó a esta universidad volver a recuperarse de todo esto? Y no solamente eso, era un mes crítico, era el mes donde las universidades, todos los alumnos se inscriben en la universidad. Fatal, 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 fue horrible, fue horrible, fue horrible, fue horrible, así, así como el burro de Schoen, la pasaron re mal. Esa es la historia de la universidad. Sígueme por acá, porque quiero que tú mismo las razones y luego encuentres los indicios, los pasos, que son muy intuitivos, pero que tienes que, obviamente, conocer lo que pasó. Entonces, ahora me voy con la historia de un banco, que a un banco también le ha pasado, a un banco también le ha pasado. Un banco le ha pasado. Entonces, vamos por aquí. la historia número dos, la historia de un banco. Sin nombres, no voy a decir de qué banco es, no te voy a decir de qué banco es, pero resulta que este banco también estaba trabajando de lo más normal y mira aquí las coincidencias, ¿te acuerdas cuándo fue este ataque? Fue un domingo, o sea, la madrugada del domingo para el lunes. Sí, y este ataque sobre el banco, ah, este ataque sobre el banco, fue en la madrugada del sábado para el domingo, o sea, la madrugada del domingo. El domingo, ¿sabes a qué hora? A las cuatro de la mañana. O sea, para iniciar el domingo. ¿Está bien? ¿Cuánto demoró la restauración? Si te digo que creo que todavía no han terminado de restaurar todo, con eso te digo. Pero para que estén más o menos operativos, les demoró un par de semanas, un par de semanas. Ya, listo, o sea, para operar al menos lo básico, restaurar todo en el trabajo y la luna. En este banco, a las cuatro de la mañana, ¿de acuerdo? Empezó, empezó por ahí un ataque, empezó un ataque. La gente estaba durmiendo, pero como en los bancos hay operadores, como en los bancos hay operadores, digamos que más o menos rápido, entre comillas, como a las cinco de la mañana, cinco de la mañana de ese mismo día domingo, ¿sí? De ese mismo día domingo, se dieron cuenta, algo más rápido, que algo no andaba bien. Dijeron, oye, acá hay algo extraño, dijeron, acá hay algo extraño. Habían servidores, aplicaciones que habían caído. Empezaron a aparecer aplicaciones caídas. Oye, ¿qué ha pasado? Al toque, el banco empezó a moverse. Empezó a moverse. De un momento a otro, de las cinco de la mañana, se dieron cuenta, ¿de acuerdo? Que el malware estaba distribuyéndose por la red. Estaba distribuyéndose por la red. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? De si se restaura, lo dan por perdido. Permítame un segundo. A las cinco de la mañana empezaron a aparecer las primeras aplicaciones caídas. De hecho, como las aplicaciones estaban caídas, los ATMs no podían conectarse a los web services, a las aplicaciones, y no se podían realizar operaciones. No se podían realizar operaciones. No podía alguien del banco ir y sacar dinero. No podía. Porque el servidor que recibía las conexiones, los web services, estaba caído. Las operaciones, las transferencias interbancarias, caídas. Sí, está siendo grabada la clase TV. Está siendo grabada. Entonces, la gente empezó, este operador, que los operadores que están de madrugada revisando, empezó a llamar a la gente de TI. Gente de TI, tenemos problemas. Auxilio, auxilio, seguridad, por favor, hagan algo. Se apareció de seguridad física al watchman que está ahí en el primer... No, tú no, le dijeron. Estamos buscando otro tipo de watchman, un watchman de computadora. Así es. Porque cuando yo le explico a mi mamá que me dedico a ciberseguridad, le digo seguridad en las computadoras, ah, me dice un watchman de... un watchman de computadora. Digo, sí mamá, algo así. Algo así. A las seis de la mañana, a las seis de la mañana, y así me dice mi mamá. Me dice mi mamá. Pero la quiero a mi mamá, la quiero... que diga lo que quiera. Igual me pica dinero siempre, de vez en cuando, ya saben. Con la esperanza que algún día me va a devolver el dinero, ya saben que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Listo. Entonces, a las seis de la mañana, cuando las aplicaciones ya estaban caídas, se dieron cuenta también que habían cuentas bloqueadas. Cuentas bloqueadas de dominio. Oye, hay algunas cuentas que están bloqueadas. Sí. Sí. una desgracia. Una desgracia. Eso pasó, más o menos, ¿no? Y a las siete de la mañana, cuando ya todo TI y toda seguridad estaba de vuelta en la oficina, porque levantaron a las siete de la mañana, se dieron con la trágica noticia, con la trágica noticia, que había, escuchalo bien, cuarenta servidores vulnerables. Cuarenta servidores. Inopera ti. Me acuerdo claramente de esta ransomware. Se llama, tiene el nombre de un gato. Se llamaba, aquí se llamaba el ransomware. Black Cat. Este es el ransomware que les cae. Y el que le cayó por aquí, a ese que está por aquí, se llamaba, así, Cuba. Así se llamaba el ransomware. Así se llamaba el ransomware. Felizmente en esa institución del banco no les afectó el ataque, o sea, el backup. Así que estos señores sí empezaron a restaurar. Sí, lo he compartido, pero lo vuelvo a compartir. Por favor, mira, acá está el enlace del ransomware. Ransomlook.io para buscar ahí las empresas. Entonces, mira, esas dos pequeñas historias, muy breves, claramente, de un ransomware. La pregunta del millón es, mira aquí, escucha por favor, este se llamaba Cuba y este se llamaba Black Cat. Dos historias nada más, de las muchas que hay. Es casualidad, mira, al piénsalo, por favor, es casualidad que el ataque inicie un lunes, o sea, la madrugada del domingo para la noche del domingo para el lunes a la una de la mañana y es casualidad que arranque este ataque a las cuatro de la mañana. ¿En verdad ustedes creen que eso es casualidad? ¿Qué pasó? ¿O sorpresa ocurrió a esa hora se activó? Ah, ah, ah. Nada que ver. Nada que ver. No es casualidad. ¿De acuerdo? No es casualidad. Y es que atrás quedaron, eso es lo que trato de explicarte, atrás quedaron esos ataques de ransomware porque la gente cree, eso es lo que tengo que sacarle de la cabeza, la gente cree que un ataque de ransomware es un archivo que llegó misteriosamente de la nada de organización y que se distribuyó por toda la red que tampoco sabemos cómo, ¿De acuerdo? Y que vulneró a 500 computadores. Omar, ¿Eso es posible? Siempre es posible, ¿no? Todo es posible, pero no es lo común. No es lo común. Entonces, Omar, el atacante ya te vulneró hace tiempo. ¿Tú crees que el atacante comenzó el domingo a las 4 de la mañana? El atacante ya tenía acceso hace un mes, por lo menos, acá en el banco y aquí, Omar, en esta universidad, por lo menos también un mes atrás, si es que no es más, si es que no es más, solo que tú no lo viste, no lo notaste, nunca sospechaste, el atacante se ocultó y ese mes o dos meses que ha estado allí en tu red, ha estado husmeando y sacando toda la información. Ese día solo lo explotó. Ese día solo decidió explotarlo. Y es más, ha customizado su ransomware. Omar, ¿de qué habla? Por ejemplo, aquí, en esta, en el primer caso de Cuba, te cuento, el ransomware se llamaba Cuba, te cuento que el ciberdelincuente customizó su ransomware, su ejecutable, para aprovecharse de vulnerabilidades en los VMware. Porque salieron vulnerabilidades en los VMware, vulnerabilidades del tipo RCE, que claro, a ti no te importó, no pasa nada, ¿no? Así nomás. Si funciona, no lo toque. Y ahí lo hicieron. No lo, no lo tocaron. Y ahí está. En el caso de este otro ransom, que se llama Black Cat, Omar, ¿qué hicieron? Se metieron a diversas cuentas del dominio, porque tenían contraseñas débiles. Y cuando encontraron las contraseñas débiles del dominio, saltaron y distribuyeron el malware. El atacante te estudia. No vayas a pensar que esto es, oh sorpresa, un día, alguien a las 4 de la mañana conectó un USB, alguien a las 4 de la mañana descargó un archivo, le dio doble clic, no, eso no existe. Eso no existe. Eso es Hollywood. Eso es las películas. Esto es mucho más elaborado, mucho más estructural. Vamos entonces a destripar el ransom. ¿Cómo así? Vamos a analizarlo. Necesitamos saber qué cosa destripando el ransomware. cuáles son los pasos que sigue un ransomware normalmente para poder vulnerar una organización. Y digo normalmente porque tampoco es que sea un curso, no, no es que alguien agarre y diga estos son los pasos para crear un ransomware. Paso 1, paso 2, no funciona así. El atacante lo arma, y ya está. Lo que se hace es más o menos estudiar el comportamiento del ransomware para sacar más o menos una secuencia, más o menos una secuencia. Eso es lo que estamos haciendo por si acaso. Entonces comencemos, por favor, comencemos. Mira, el ransomware tiene esta estructura. Voy a poner una línea para que sepas que tiene una secuencia. ¿Todo bien? Más allá de si se escucha bien se entiende, me estoy dando a entender, por favor, me comentan mientras que rápidamente reviso mi WhatsApp. rápidamente reviso. ¿Sí? Ya, listo, síganlo. Entonces vamos, vamos, que como les digo, hoy día tengo el día súper pesado, tengo que revisar, poner notas de un curso que estoy dictando para Corea, tengo que viajar, hacer mi maleta, uff, tengo un montón de cosas para hacer. Ya, listo. Te cuento que lo primero que hace un ransomware es lograr un acceso inicial. Hay un acceso inicial. ¿Cómo el ransomware logra entrar a la organización? ¿Cómo es que lo hace? Después de que el ransomware logra ingresar a la organización, después de eso, voy a ponerlo así mejor, hay una ejecución también inicial. Se ejecuta el ransomware. O sea, entra y se ejecuta. Ejecución. Vamos con esos dos pasos, porque luego hay más, ¿no? Después de esto viene asegurarse la persistencia. Persistencia. Vamos a hablar de eso. Dame un ratito. Y hay más pasos, ¿ah? Hay más pasos. Bueno, primero el acceso inicial. Omar, ¿cómo es esto del acceso inicial? Dice así. Tiene que buscar algún mecanismo para ingresar. Algún mecanismo para ingresar. Y te cuento, te cuento, que lo que hacen los atacantes es lo que ya conocemos. Empieza a evaluar lo que tú tienes desde afuera. Si tienes expuesto a escritorio remoto, VPN, correo electrónico y todo lo que tengas expuesto. Porque todavía la gente expone cosas. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, los servicios que tú expones, allí. Omar, el correo electrónico está en Office 365. No importa. ¿Cómo se llama la herramienta con la que trabajas ese tema? Ah, ¿te refieres a los gráficos? Ahí está, te han puesto la página en el chat. Te han puesto la página. Es básicamente para ser gráfica. Es básicamente para ser gráfica. Ok, entonces, el atacante te revisa. VPN, correo y es la cosa más sencilla del mundo. Correo electrónico, el que tengas, te voy a pegar. Y si no tienes doble factor de autenticación, ¿sí? O si tienes configurado un, digamos, débil doble factor de autenticación, la cosa es una locura. Te pongo un ejemplo, nada más. ¿Te acuerdas de esta entidad bancaria de la historia? Cuando evalué el asunto, su VPN tenía una cosa muy graciosa, para no creerse su VPN de esta empresa, de este banco. ¿Qué cosa? Tenía doble factor de autenticación. Lo máximo fue sumar. Ya no ingresan a la VPN. Sí, pero su doble factor de autenticación era un chiste. ¿Cómo que era un chiste? Tú buscabas o sin, eso no voy a explicarlo aquí, todos los empleados de la organización, los buscabas, correos electrónicos, empezabas a probar la VPN con credenciales débiles, era un fortinet, ya te voy a explicar por qué es el fortinet, no tiene por qué ser, pero te voy a explicar por qué, o casualidad, las dos instituciones que están aquí tenían fortinet. Pero este doble factor de autenticación era un chiste por esto, porque, ¿sabes a dónde te llegaba el código de doble factor de autenticación? Llegaba al correo. ¿Qué? Sí, llegaba al correo. Al correo electrónico. Entonces, tú agarrabas, le encontrabas una contraseña débil a la VPN, doble factor de autenticación, ay, pucha, y ahora no puedo, qué barbaridad, mi ataque se ha caído, pero entrabas al correo que era la misma contraseña, sacabas el doble factor de autenticación y te conectabas a la VPN. Una locura para no creer. Así pasaba. ¿Sí? Así pasaba. Luego, también los atacantes, por si acaso, te aprovechan de vulnerabilidades conocidas. Proxyshell, Fortinet. Te cuento que el Fortinet está haciendo agua. Lamentablemente, no porque el Fortinet sea malo, pero últimamente le han encontrado vulnerabilidades. Por ejemplo, Fortito, ya no hay respeto, ya no hay respeto. Pero también Fortinet se me pone. No, pero sí. Ya, ok, mira, este año, el año pasado, bueno, el año que pasó, el año 2023, le salió una vulnerabilidad a los Fortinet que lo que hacía era básicamente poder yo ejecutar código remoto si es que la tenías en una de estas versiones de tu Forti, en tu Forti. En serio, Omar, y todavía se puede, claro, mira, o sea, es cuestión de buscar, ¿no? Entonces, ¿dónde buscamos? En Shodan. Ya te muestro Shodan. Pase aquí a Shodan. Voy a ponerle el dog. Ponerle el dog. Vamos a decir por acá aparece HTCP. Acá está bien. Este dog que ustedes ven acá en Shodan, tendrían que tener la cuenta de Shodan, no voy a explicar de Shodan aquí, ese es otro curso, ese es otra historia, ese es reconocimiento, pero miren, Shodan tiene registrado 573 mil, o sea, medio millón de dispositivos. Cuando le das clic acá, se va a abrir la consola de Fortinet, es un clásico, ¿no? El doguito ya lo conocemos, ahí está, todo el mundo lo sabe, bueno, todo el mundo que está en seguridad lo sabe. Estos señores de Fortinet les apareció una vulnerabilidad a mediados del año pasado, si es que mal no recuerdo, creo que fue en junio, más o menos. ¿Cuánto pagas por licencia de Shodan? Bueno, tienes la versión free, Gustavo, siempre, ¿no? Que la verdad viene bien. ahora, si tú quieres extraer reportes y hacer búsquedas con algunos docs más avanzados, hay que pagar. La verdad, yo comparto una cuentita por ahí porque estoy, estoy misio, estoy aguja, o sea, no hay dinero. Así le decimos al campeón. Ya está, mira, todos estos son tentativamente dispositivos a probar. Si tú quieres ponerle algún filtro más como de Colombia, .co, por ejemplo, para Colombia, hay 6,320 dispositivos. La idea es, ok, pregunta Joel, dice, entonces, sería encontrar, Joel, es un amante, este, encontrar el portnet y buscar vulnerabilidades accedidas a la versión C, este, o pasarle en eso, ya no se utiliza en eso, ¿no? Busca en GitHub algún script y le buscas de la vulnerabilidad. Nada de Nexus, de eso ya hace mucho ruido. Hace mucho ruido. Ya está. Listo, entonces, el atacante encontraba, mira, ese, ese dispositivo Fortinet, hay pruebas de concepto, busca, pon GitHub. Yo sé que no debería hacer esto, pero, cuando salen estas cosas y le preguntan esto, me morro, no es un GitHub. Mira, hay por acá. GitHub Fortinet RC. RC Backdoor, este es de 2023, mira, ahí está, ahí está todo el estudio de cada uno de los CVs, de lo que ha aparecido, las vulnerabilidades, mira, cómo checar si es vulnerable a la, digamos, a ese tema, ahí está. Hay un script, ¿no? Un script en Python hace siete meses, está nuevo, así que olvídate del Nesu, pero olvídate del Nesu, nada del Nesu, ¿de acuerdo? Nada del Nesu, no porque tenga algo en contra de Nesu, sino porque, creo que la mayoría que están aquí, ya hace tiempo han dejado Nesu, ¿no? Nicto. Una vez, estaba yo haciendo un pentesting en un banco y me dijo mal el anterior, ethical hacking solamente, ethical hacker solamente nos daba un reporte de Nicto, por eso lo cambiamos. Dije, lo doy, lo doy, lo doy, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, mira, el atacante va a vulnerar tu VPN, va a vulnerar tu correo, va a buscar tus servicios, va a buscar vulnerabilidades en tu Fortnite de lo que corresponda y también, inclusive, te va a mandar archivos adjuntos. Te va a mandar archivos de tipo phishing con adjuntos para que tú los puedas vulnerar, para que tú los puedas caer. Un clásico de clásicos es esta vulnerabilidad sobre Office, de CVE 2018, porque la gente no parcha. No te mientas y no se mientan. La gente no parcha. La gente no parcha. Bueno, te cuento que en esta historia de la universidad, ¿sabes qué dispositivo tenían acá? Tenían un Fortnite. ¿En serio, Mar? Sí, había un Fortnite. y aquí en esta de la institución bancaria también había un Fortnite. No puede ser. Sí, sí puede ser. Y cuando fuimos a revisar el Fortnite, acá había en el Fortnite un usuario que se llamaba TES. Que nadie conocía. Que nadie sabía su paso. desconocido totalmente. ¿En serio? TES. Y acá en el otro también. Ponte. Ah, mira tú. Ah, mira tú. ¿De acuerdo? Va. Pero eso no se trata de Fortnite, ¿ah? No se trata. Entonces, Omar, no hay que comprar Fortnite. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de que no parchaste. Se trata de que salió la vulnerabilidad y tú ni cuenta te diste. ¿Sí? No había nadie. Entonces, otra peculiaridad es cuando la universidad cayó, le fue a reclamar a su proveedor. Porque tenía un proveedor de seguridad gestionada. Y le dijeron, ¡ay, proveedor! ¿Cómo es posible este suceso? Le dijo, así como el meme, ¿no? ¿Cómo es posible este suceso? Bueno, te cuento que el proveedor, que es una empresa de telefonía, un ISP, no voy a decir tu nombre, pero si tu logo es medio rojito, este, dijo, no sé, ah, tú lo debes haber creado, le dijo. Tú le debes, tú lo debes haber creado. Y no había registrado auditoría, no había nada, la gente se lavó la mano, cualquilato. Listo, entonces, mira, el ransomware viene y busca un acceso inicial. En estos dos casos, fue la DPS, fue a través de Fortnite. E inclusive uno de ellos tenía un doble factor de autenticación, que era un chiste. Un chiste. Nadie. Ok, una vez, mira aquí, una vez que ya encontró la vulnerabilidad y una vez que ya estamos ahí listos para poder, el malware ya ingresó, ya tiene un mecanismo, un vector de acceso, se va a ejecutar. Y para ejecutarse, Omar, ¿qué cosa le mete? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene este ranch, este ataque? ¿Cómo se mueve por la red? Tomás, ya estoy en la BTL, ya estoy adentro de la red. ¿Qué tipo de comandos voy a lanzar, doctor? Te cuento que el paydoar que se prioriza en los ransomware no es un paydoar reconocido, súper complicado. Se prioriza un CMD o un PowerShell. Así de potente es el asunto. Un CMD o un PowerShell. Omar, pero, no importa. ¿Por qué crees que es un CMD y un PowerShell? ¿Porque al atacante se le ocurrió? ¿Porque dijo, no, mejor así? No, porque el atacante no quiere que lo encuentre, doctor. No quiere que él lo encuentre. Y como no quiere que lo encuentre, quiere pasar desapercibido. Por eso, no a tu Nesu, doctor. Olvídate de tu Nesu. Eso de Nesu. Eso está bien al inicio, cuando estás aprendiendo, doctor. Ya después, el Nesu ya no puede ser, ¿no? Tienes que dejarlo, doctor. Tienes que dejarlo. Es como la bicicleta esa que tenían unas rueditas al costado cuando aprendías a manejar. Bueno, al inicio, pues, ibas con eso. ¿Pero qué? ¿Vas a seguir con eso toda tu vida? No, pues, doctor. No. Así que es full comando, ¿sabes? Todo lo que se pueda a través de PowerShell y CMD. El malware va a ejecutar ARP para ver las conexiones, full ping, netstat, va a iniciar servicios, va a programar actividades, va a modificar los registros de Windows y todo desde un CMD o un PowerShell. Totalmente desapercibido, escondido. Y hay una actividad que a mí me llamó poderosamente la atención. Voy a ver si por acá lo tengo todavía. A ver, un ratito. Ah, bueno, lo volveré a ejecutar. Lo volveré a ejecutar. O sea, ¿qué cosa? Acá están los comandos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que este malware, por ejemplo, borraba los shadow copies y activaba el protocolo SMB versión 1. Para aquellos que no conocen qué cosa es un shadow copy, un shadow copy, ¿saben, la mayoría o no? ¿Sí? El shadow copy es una copia de seguridad esa que quiere restaurar a tal punto tu Windows. Sí, vamos. O dices, ah, estoy sacando una imagen de restauración y entonces antes de hacer un cambio importante es como, vamos, si quieres míralo como un snapshot. ¿Sí? Pero es una propiedad de Windows. Le sacas esta capacidad. Le sacas una copia. Entonces, el ransomware cuando se ejecute, ¿qué cosa quiere hacer? Que no regreses, pues, a esa copia porque si no le malogras, le malogras todo el negocio. A ver, Omar, ¿podemos ver? Sí, mira, vamos para acá, para que lo vea. Voy a ir a mi Windows. Tengo acá mis máquinas virtuales, tengo toda una redita armada. Mira, vamos a sacar un, vamos a sacar un, voy a ver qué usuario soy. Juanmine, soy el usuario admin DBA, este usuario admin DBA está en un dominio, míralo, míralo. Juanmine All, está en el dominio Enterprise, no es un usuario con domain admin ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces, Omar, yo quiero, por ejemplo, de alguna manera, ver los shadow copy. ¿Cómo crear una unidad? Quiero ver si ahorita hay un shadow copy. así puedes sacar un, tú puedes levantarlo por acá, un poquito, un poquito, ya, así con este comando tú puedes ver los shadow copy. O sea, si hay un shadow copy, no hay en este momento, no hay. Es más, si no tienes permiso para verlo, vamos a darle permiso, ¿ya? Vamos a darle permiso. dmd. ¡Ja! Bueno, no importa. Listo. Vamos a ver los shadow copies. No hay. No hay shadow copies. Omar, ¿le puedo quedar un shadow copy? Sí, mira, vamos a quedar un shadow copy súper rápido para que veas qué se puede sacar. Ahí le meto. Mira, estoy creando un shadow copy de la unidad. Vamos. Ya está. Ahora, si yo puedo ver los shadow copies, acá hay un shadow copy. ¿Ven? Ahí está. Bueno, ¿qué hace el ciberdelincuente? Hace este comando, el comando de listar los shadow copies. ¿Y qué cosa crees que hace el ciberdelincuente con su malware cada vez que puede? Vamos. viene y le borra el shadow copy para que no tengas un punto de restauración después de ejecutar el ransomware. Ya no shadow copy y se acaba. Eso hace el ransomware. Te va asegurando de que todo lo que está haciendo no tenga luego como el atacante o la víctima, perdón, recuperar. Acabas de verlo, un shadow copy. Así de sencillo. Además de eso, te cuento, además de eso, el ciberdelincuente trata de habilitar protocolos inseguros. ¿En serio? Sí. Protocolos inseguros. Por ejemplo, mira, por ejemplo, a través de PowerShell, vamos a ver un PowerShell, acá está, este es un PowerShell, va a ejecutar o va a habilitar una cosa de shadow copy que hay en el vasajo de la red restaurante. Ah, y ahí es otra cosa, Omar, una cosa de shadow copy, acuérdate que el atacante se concentra en todo, dice, una de las cosas que voy a hacer es borrar que esta computadora no tenga como restaurarse y se borra el shadow copy. Y otra cosa es ir a buscar el backup en cinta que tú tienes por ahí en otro lado, esa es otra historia, pero te tiene que asegurar que los shadow copies no existen. ¿De acuerdo? Si el atacante puede restaurar o él tampoco va a poder. No, ya no hay nada, el atacante no quiere, ya vamos a ver. Sígueme por favor, Henry, sígueme, sígueme, porque el atacante ahorita está, ya ingresé, estoy tirando el comando, voy a ver que no se recupere por ningún lado, le voy a borrar el shadow copy. Eso no significa que no haya un backup en otro lado. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que hace el atacante es habilitar un protocolo inseguro. Mira aquí, presta que atención, esta IP, esta computadora es la 488, señalado. Entonces, yo voy aquí a mi cali, y mira, presta la atención para que veas, voy a agrandar esto. Con el crackmap yo puedo ver 488, qué tipo de versión del protocolo, Winpair, es bueno mucho ruido, hace mucho ruido, pero la verdad es, el 488 era, ¿há? ¿por qué? ¿por qué? ¿se voló? ¿no? ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿tienes que tengo 5 euros? Un ratito Un gatito Ya está, ahora vamos a ver La audiencia ya responde Y con el crackpad Yo le veo la versión del SMB SMB versión 1 Falso Pero si yo luego Veo por acá El atacante, una de las cosas que hace Es habilitar Esa versión del protocolo Sabiendo que con esa versión Enable Windows Optional Picture Online Session 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 SMB 1 Protopore Se activa El atacante le activa Full PowerShell Ah, dice que tiene que reiniciarlo Que reinicie Y mira Una vez que lo reactiva Vamos a revisar ahorita El mismo comando Que lanzamos hace un momento Que aparecía Que el SMB 1 Está deshabilitado Porque está deshabilitado Algunos comandos me lo sé de memoria Ok Mucha Mucho tema saberse de la memoria Es un tema de práctica Nada más Es un tema de práctica No es que Este Que tenga una memoria de elefantiásica Ni nada por el estilo Pero es un tema de Es práctica Es un tema de práctica Es un tema de práctica Es un tema de práctica Para aquellos que llevan mis cursos conmigo Yo a todos les digo que por ejemplo Todo tiene que ser linea de comandos, ¿no? Hay gente que todavía dice Vamos a multiplicarse en map Cállate el hocico Le digo ¿Qué es en map? Agarra tu en map Como los machos Y abre tu comando Tu linea de comandos Y este puta Le digo Ya está, listo Mira aquí Vamos a ver Es que tienes que acostumbrarte No hay de otra Y te confies 488 La IP es la misma Vamos por acá El crack map Y mira aquí Le habilitaste Desceneración 1 ¿Cómo? Pero en el reinicio del servidor No debería estar analizando El equipo de la empresa Ah, bueno Sí Sí, sí, pero ahorita lo he activado pues a propósito ¿No? Obviamente la idea en este momento Es pasarlo mal y está percibido Ya está Mira, mira entonces Escúchame, ¿ah? Vamos por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Mira Entonces hay un acceso inicial Luego se empieza a desactivar varias cosas Se elimina los shadow copies Todo Y el siguiente paso ¿De acuerdo? Y el siguiente paso es Asegurar la persistencia Es decir que Hay un micro por ahí Por favor muchachos Si le pueden Pueden poner el micro Siempre Si no se Que cuelan todos los ruidos Y sonidos extraños Por ahí alguien está comiendo Justo almorzando ahí Escucha todo lo que almorzando Todo en la masticada Póngale miedo Póngale miedo por favor Ya está, listo Persistencia Persistencia Omar, ¿cómo que persistente? Si el atacante una vez que su malware ya está adentro Una vez que ya tiene la ejecución de comandos Hasta este punto por ejemplo Ni siquiera hay un punto exe No hay nada Se metió por VPN Ya está adentro de la VPN Empieza a desactivar cosas en los computadores Empieza a revisar cosas en los computadores Va a ir armando su escenario Pero para lograr persistencia Para lograr persistencia Lo que hace el atacante Empieza a manipular siempre los registros Que pueda de Windows Claro Todo lo que pueda re-manipular de registros de Windows Tienes que manipular en un computador Ahora Escuchame Estos registros se los tienes que saber de memoria Estos registros No hay O mejor dicho Hay un lugar en el infierno Para aquellas personas Que no se saben estos registros ¿Por qué? Porque el HK HKLM Software Microsoft Windows Current version RAM ¿Qué cosa es? Aseguran la persistencia Cada vez que Windows inicia Claro Sí De hecho también Muchos de los malware Que están por ahí Por el ransomware Que están dando vueltas por ahí Lo que hace es Manipula las tareas programadas Manipula las tareas programadas Para que siempre esté corriendo Y corriendo Y corriendo Y luego Empieza el atacante A manipular las cuentas Del sistema operativo Omar ¿Cómo que las cuentas? Mira Los usuarios A ver Omar ¿De qué hablas? Acá te explico Acá te explico Una vez que ya estoy dentro del sistema operativo Una vez que ya estoy aquí ¿Qué hace el malware? Lo que hace el malware Lo que hace el malware Por ejemplo Es ver Ok ¿Y quiénes serán Administradores del dominio? No es lo primero que uno se pregunta ¿Quién será administrador del dominio? Bueno Bueno vamos Mira Net Group Acuérdate que Local Group Es cuando Net Local Group Es para la computadora El usuario local Pero Net Group Es para el dominio Net Group Y tengo que poner un dominio Por ejemplo Domain Admin Ups Se apretó por aquí Domain Admin Y el dominio Domain Me dice que A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Domain Admin Está mal escrito Listo Y yo ya sé En este momento Yo ya sé En este momento Quienes son Domain Admin Desde una computadora Que está en el dominio Estos me interesan Estos son Domain Admin No es el único grupo Que te va a interesar Hay otro grupo Que se llama Enterprise Admin Aquí en Enterprise Admin Solo es El usuario administrador O administrador Ok Yo ahorita Por si acaso Soy el usuario Admin Pero desde aquí Yo ya estoy listando Los usuarios del dominio Los que a mi me interesan Y para Asegurarme La persistencia En este computador Inicial Al cual yo he logrado Acceso Esos son targets Muy bien A esos quiero apuntar Yo sé que C Guadalupe E Sanders El usuario Isaka Mañana voy a estar en el evento De Isaka El usuario Martin SQL Service Y ese otro usuario Son los objetivos A los cuales yo tengo que llegar ¿Por qué? Obtengo eso Y soy Dios Obtengo eso Y soy Dios En la empresa En la organización Ya está ¿Sí? Y bueno Y una manera de asegurarse Acceso acá directo Es obviamente Creando un usuario En el computador ¿No? Y eso es relativamente fácil ¿No? Netuser Voy a poner aquí Voy a poner aquí Un usuario Isaka Una La Veintiúnica Contraseña La más famosa De todas Ahí está Dice Acceso denegado No pasa nada Vamos a abrir un cmd Con más permisos Y luego ahorita vamos a hacer Cómo bypasearnos esto ¿No? Porque no vamos a estar a cada rato Abriendo un cmd No Ahorita vamos a hacer Un bypass uvc Para estar evitándonos esto Pero un rato Está un poquito más adelante Pacien Pacien Entonces Vamos Ahí va Netuser Tunap Password123 Ah Ya está Y lo meto pues Claramente Al grupo de administradores Y ya está En este momento Yo pongo Netlocal Group Administrator Ya tengo ya Al usuario Kunak Y Me aseguro Persistencia Me aseguro Persistencia Sigue Sigue Ok Omar A ver entonces Sigamos por acá Sigamos por acá Mira Te muestro Te muestro Ok A ver Omar Entonces Si te entiendo Acceso inicial Ejecución Persistencia Me aseguro Persistencia Ya estoy Ya me metí a la red Ya me metí Ahí la VPN El correo electrónico El Fortinet Un archivo malicioso Ya empecé a ejecutar Mis comandos Borro los shadow copies Veo el ARP Y luego una vez Que ya estoy dentro Del computador Empiezo a ganar Persistencia Me agrego usuarios Veo los usuarios Del dominio Este Programo una Modifico los registros De windows Para que siempre yo tenga Persistencia Y acceso al computador Si Que mas Que sigue Que sigue haciendo El ransomware Y tu no te das cuenta Todo por debajo Todo en background Nada de esto Puede ser visual Estamos acá Descripando El siguiente paso es Justamente Elevar Omar ¿Sabes que? Estamos bien Pero Yo necesito Elevar Privilegios Omar ¿Y por qué? Voy a elevar privilegios Porque necesito E inclusive Lanzar Otros comandos Necesito hacer Movimiento lateral Asumar Un saludo para Antra Sec Doctor ¿Qué tal Nika? Humildemente Mi Nika es el palomo Nada de Antra Doctor Para los que tienen Fortito se puede implementar Asumar Fortito ¿Por qué son así? ¿Qué pasa? ¿Por qué es cierto? ¿Por qué siento un tufillo Un olorcillo de odio A Fortito? No, no le tengas odio Doctor Así es Así es Ya está Listo, listo Ok Elevar privilegios Omar, ¿cómo? Sí, necesitas elevar privilegios Necesitas elevar privilegios El malware Busca El atacante Busca Elevar privilegios ¿Por qué? Porque te va a permitir Lateralizar O sea, moverte A otros computadores Y además Te va a permitir Ejecutar comandos Viste que hace un momento Cuando quise Agregar un usuario Me salió un error No tienes permisos Para agregar usuarios El atacante Necesita Permisos Para agregar usuarios El atacante Ahorita lo estamos abriendo Y destripando El ransomware Pero el atacante No va a tener Una Bueno, puede ser Que tenga Pero digamos que bajo Condiciones normales No va a tener Una consola gráfica ¿No? ¿Por qué? Porque se ha logrado meter Y todo es línea de comandos Todavía no tiene acceso A un computador Todo tiene acceso A línea de comandos Entonces Omar Entonces, ¿cómo es la cosa? Nada Tiene que elevar privilegios Y si no tiene acceso A una interfaz gráfica Aparece algo hermosísimo Que todo el mundo debe conocer Que es el famoso Bypass UAC Esto es básico Todos lo tienen que saber Lo tienen que conocer A estas alturas del partido Y el malware lo utiliza Lo primero que hay que entender Para aquellos que no sepan ¿Qué cosa es el UAC? El UAC Omar, yo no conozco La primera vez Que lo escucho Tranquilo Relax No hay nada Del otro mundo El UAC El UAC El UAC Que significa User Access Control Vio la luz En el Windows Vista ¿En serio? Sí, ahí lo vio Por primera vez Apareció en el Windows Vista Ese Windows que fue una desgracia ¿Te acuerdas? Que iba todo mal Bueno Es que ahí experimentaron muchas cosas Una de ellas El UAC ¿Y qué cosa es el UAC? Mira Checa aquí Míralo aquí Para que tú lo mismo puedas entender Si tú abres Un CMD convencional Y quieres ejecutar un comando Como para agregar un usuario Acá está Voy a agregar un usuario Un AC2 Hey Acceso delegado Acceso delegado No puede ser ¿Qué tendría que hacer? Tendría que abrir UCMD Ponerle botón derecho Ejecutar como administrador Y aquí User Access Control Mira UAC Esta ventanita Esta ventanita Es el UAC La confirmación De elevar privilegios Ese es el UAC Ese es el UAC Mejor explicado Entonces El atacante Que tiene acceso A una consola Necesita Elevar privilegios Para hacer operaciones En el sistema Para modificar Los registros Para Extraer El proceso Procesos como el EGSAS Y otras cosas Y más cosas ¿Cómo hace el atacante Para saltar este UAC? O hacer el bypass UAC Lo primero que tienes que entender Es que Ahorita no es el momento Adecuado Para hacer el UAC Hay binarios Ejecutables En el sistema operativo De Windows Que ya vienen Con este proceso De autoelevación Ya vienen Ya vienen Ya vienen ¿En serio? Sí, ya está Alguien se tomó La molestia Escúchame Hubieron varios proyectos Pero uno de ellos O muy famoso Se llamaba el proyecto UAC MOLA De UAC 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 MOLA Es ese mismo Que estaba Gustavo Muchas gracias Verso de privilidad Este proyecto De guacamola Se pasó todos los binarios De Windows Empezó a buscar Todos los binarios De Windows Y dijo Ah, mire este proceso Este binario de Windows Viene con Su proceso de autoelevación En automático No es necesario darle click No es necesario hacer el Sí, acepto El UAC Y a través de ese proceso Voy a yo A utilizarlo Para elevar privilidad Se lo estoy resumiendo Muy, muy rápido ¿De acuerdo? Mira, aquí en esta paginita Que te estoy dejando La cual vamos a abrir En este instante Hay un montón de Este... One-liners Bypass one-liners O sea, una sola línea Para hacer Los UAC ¿Sí? Por ejemplo, están los famosos El Event Dealer Está el Food Helper Está el Computer Default Son clásicos, ¿ah? Todo el mundo Que esté metido En seguridad Sabe de estos UACs Que tienen estos procesos Estos ejecutables Mira, yo voy a utilizar Este de acá Y te lo voy a explicar Rápido Porque si no, no avanzamos ¿No? Sí, copy paste Lo más ahorita ¿Quién va a estar ahorita? Este... Explicándolo Nos podríamos pasar horas Y horas aquí explicando Entonces, mira Voy a abrir un CMD Checa Este CMD No ha elevado privilegios Tanto así Ya te dije que yo podría No puedo agregar un usuario No puedo No tengo permiso ¿Ves? Ya sé Y entonces, rapidito Voy a copiar Bueno, lo copié Pero antes Ya se ejecutó Pero antes de eso Voy a analizar Rápido, ¿ah? Rápido Te cuento que cuando se llama A este proceso A este ejecutable Que se llama Computer Default Ya se ha analizado Ahorita no lo estamos analizando Que llama a este registro De Windows Pero ese registro de Windows Está vacío Ya se ha hecho el análisis Ahorita No te preocupes por eso Y entonces Como está vacío Lo que yo hago es Lo voy a llenar Con información Y le voy a decir Mira, cada vez que Llames a Computer Default Y el Computer Default Llame a este registro de Windows Le vas a meter un CMD Y entonces va a heredar De acuerdo Esta autoelevación Si se quiere ver así Y Tienes un CMD En automático Sin UAC Por ejemplo Aquí abajo Este que se acaba de abrir En automático Ya tiene la autoelevación A ver Omar Acá podría yo Agregar el usuario Este que dices Claro Y ya no es necesario Elevar privilegios Porque he hecho el UAC Y también podría borrarlo NetUser QNAP 2 Bell Adiós Cho Y se borra Si Omar Si tuviéramos algo Como un protector Sí, claro Si tuvieras un EDR Muchos de los EDR Registran estas cuestiones Sí, claro Salta su alerta Acá alguien Se está tratando de Bypasear el UAC Y no sean graciosos Sí, sí, claro Sí, 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 claro Pero de eso Vamos a hablar después Porque hay una moraleja Sobre eso ¿Ves? Entonces El malware El ransomware ¿Dónde está el ransomware? ¿Acá estás? Ah ¿Dónde está la consolita? Acá Listo Trata de Bypasear De Bypasear Elevar privilegios Y el Bypass UAC es un clave Es un clave Omar, ¿qué más? Y empieza aquí Escúchame Acá es donde viene A buscar vulnerabilidades locales Y en toda la red Es aquí donde el atacante agarra Y dice ¿Cómo voy a armar mi ransom Para que se pueda distribuir Por toda la red? ¿Han parchado o no han parchado? ¿En serio? ¿Han parchado o no han parchado? No, no han parchado Debe haber vulnerabilidades Como el log4j El print nightmare El cero logo Vulnerabilidades En el VMware Y un largo etcétera El atacante Va a buscar Ese punto Donde tú Estás fallando ¿Sí? Otra vez Omar y si yo tuviera Un dispositivo Que monitoree Claro Va a encontrar Que hay un movimiento raro Que están probando Vulnerabilidades No se lanza un nexus No seas gracioso Jamás se van a hacer un nexus acá Los scripts son muy puntuales Específicos La idea es pasar Desapercibido ¿De acuerdo? Pero vas a tratar de buscar Vulnerabilidades En nuestro laboratorio En nuestro 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 AD Que es este Windows Server Mira Este Windows Server Es vulnerable Es vulnerable Al cero logo Por ejemplo ¿No? No hay que No hay que hacer demasiado tema Para poder ver Que es vulnerable Al cero logo Voy a hacer un check Voy a hacer un check Tomás No lo voy a ejecutar Voy a hacer un check Nada más Nada más A ver un ratito que abre Ya está Mira search Pero logo Lo utilizamos Vue cero CtrPost 192 168 400 Es el AD ¿Qué más me pide? Me pide El nbname El netbios Bueno el netbios Es acá Súper rápido Supongo que nbt es nbt es camp 192 168 400 Acá está el nombre Netbios de la D Set nbname Lo pasteamos Le metemos un check Para ver si es vulnerable O no Y es vulnerable Y el atacante dice Oh Qué maravilla Esto es vulnerable ¿No? Ya está Ya está El atacante Te va a buscar Va a ver Dónde has fallado Qué cosa Has hecho mal En tu red Qué cosa Has hecho mal En tu red Y va a buscar Vulnerabilidades Las que encuentres Si no parchaste Estás muerto Estás muerto Muerto Porque lo peor Que podría pasar O mejor dicho Lo mejor En este caso Que podría pasar Es que El atacante Logre cifrar Se logró meter En una computadora Y ahí queda Pero ¿Sabes qué? El atacante no quiere Una computadora Quiere toda tu red Y va a buscar La debilidad Otra debilidad Muy común Son Las carpetas Compartidas Por ejemplo Por ejemplo ¿Te acuerdas de la historia Que te conté hace un ratito? La historia del banco Aquí en este banco Además de encontrar cuentas Bloqueadas Como encontró cuentas De dominio Con contraseñas débiles Se metió a las carpetas compartidas Y cifró todo Carpetas compartidas Otro Así que a ti que te gusta Compartir carpetas En la red Todo Ahí está Ahí está Seguimos por acá Seguimos Seguimos Ya falta poquito Y vamos a ejecutar el ransom Y luego viene el sorteo Del chopcito Ahí les muestro Un modelo de chopcito ¿Qué más? Omar Elevar privilegios Sí También hay una fase De evasión de defensa ¿Sí? Sí El atacante Va a tratar De evadir Todo tipo de De defensas Que puedan haber ¿Sí? Sí Omar Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué tipo de evasión de defensa? Te cuento que hay una técnica Que se llama Inyección de procesos Es decir Te va a querer meter A los procesos Que ya están corriendo en el sistema Pero para poder meterse A ese proceso Que está corriendo en el sistema Primero tiene que hacer Un vaciado Del proceso Tiene que dejarlo Limpio Y ahí En ese espacio de memoria Que está limpio Mete su código ¿De acuerdo? Mete su código Cosas así Más o menos Ahorita le hago un zoom Para que se pueda ver Ese es un mecanismo Luego Luego Te cuento que Deshabilita El firewall del sistema El Windows Defender Lo que trate Lo que tenga Va a tratar de hacerlo O va a Tratar de habilitar servicios Como el RDP Mira O habilitar las carpetas compartidas ¿Sí? Sí Totalmente Va a deshabilitar Tu Windows Defender Sí Claro Quiere hacerlo Es parte de su trabajo Esta es una línea de comando En PowerShell Un one liner Que te estabilita Tu Windows Defender ¿Sí? Y finalmente Una de las cosas Que va a tratar de hacer Es eliminar El mismo Ransomware ¿Cómo? Sí Una vez que ejecute El Ransomware Va a tratar de eliminarlo Eliminarlo Sí Para que no pueda ser recuperado Él quiere que cuando tú entres A tu computadora Además de ver todo cifrado No puedas recuperar tu Shadow Copy Ya tus computadoras tengan persistencia Y cuando ¿Dónde está el Ransomware? A ver, a ver A ver si podemos hacerle reversing Ya no hay Omar Pero ¿Puedo instalarle un software de recuperación De archivos borrados? Patrañas ¿Por qué? Porque va a chancar ese pedacito Del Del sistema Va a borrar tus registros Del sistema operativo No quiere dejar rastros No quiere dejar rastros Porque luego viene alguien De cuna O sea yo Y quiere hacerle el reverso Y reconstruir la historia Así como le he reconstruido Yo acá arriba En este banco Y en esta institución Este Educativa Esta universidad Y la idea es que no se pueda hacer Mira Checa Para que veas que no es nadie Voy aquí Voy a copiar Creo que por acá tengo Un ratito Tengo por ejemplo Un puti Imaginemos que el puti Fuese el ransomware ¿No? Voy a copiar el puti Un ratito Tengo un counter también Además es otra cosa Un ratito Ahí está El puti Y lo voy a copiar por aquí Mira acá está el puti Mariqueto ¿Qué cosa? Quiero chancar Quiero chancar Chancar el puti De tal manera que se borre Y se borre de manera segura Para que no lo puedan recuperar ¿Se puede? Se puede Checa Mira Voy a moverme hasta esa carpetita Ya le hago un zoom Ya le hago un zoom Ahí está C de users C de admin dba C de desktop Ahí estoy Dir Y acá está el puti Ahí está el puti ¿Cómo hago? Nada Mira Puedo ponerle un pin Uno nueve Cualquier ip realmente ¿No? Cuatro veces la ip La cantidad Diez veces Null Y por aquí Ahí está Y lo que voy a hacer es borrarlo ¿Qué cosa voy a borrar? El archivo El puti En este caso no estoy poniendo Estoy poniendo los archivos directos Porque me he ubicado En ese En ese archivo Pero nada Este aquí Ya está Dale ahí un ratito Demorará unos segundos ¿Se puede considerar una buena idea Tener aquí un RDP en la red corporativa? En la red LAN no ¿De acuerdo? Pero Y mira ya se borró el puti ¿Lo viste? Desapareció ¿Ya no se puede recuperar? Ya no se puede recuperar ¡Adiós! Nos vemos Se borra el ransomware Se borra el binario Se borra el ejecutable ¡Adiós! No existe más También Va a borrar los registros de Windows Los eventos Mira Event Viewer Mira vamos a verlos El Event Viewer Acá está el Event Viewer Voy a agrandarles un poquito Para que se vea mejor Ahorita veo las preguntas Ahorita veo las preguntas Ahorita veo las preguntas Por acá está Widoblogs Acá está Existen por ejemplo Hay registros ¿No? Omar ¿Qué va a tratar de hacer el atacante? Borrarlos Eliminarlos Mira Sígueme Está bien escrito Sí, está bien escrito Util Clear Y por ejemplo Yo voy a borrarme el System Que justo es el que estoy acá mostrando Adiós ¿Qué está mal escrito? U, 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 u T Util Acá está Acá faltó la T T Util CL Clear System Enter Ya no hay System Mira, no Vamos a ver Ya no hay System Se borró Chau ¿De acuerdo? El atacante No quiere dejar rastro Va a borrar todo Todo lo que sea De alguna manera evadir Evadir los registros Del Widow Defender Todo Se va a borrar Y en todos los casos Escúchame En todos los casos Donde yo he ido a ver Estos ransomware ¿Saben cuál es La respuesta clásica De la empresa? Este Teníamos Una versión Antigua De la gente De la marca De la consola Del antivirus Que teníamos Pero nunca Lo actualizamos Y justo Esa versión Antigua Es vulnerable Justo Esa versión Justo En esas computadoras No la instalamos De la gente Pero no me lo conozco Ya sé Y habla de siempre Siempre pasa algo Siempre Justo en ese instante Claro que sí Siempre es así Y por eso Justo en ese instante Te vulneras Justo en ese instante Te vulneras Vamos Sigamos Y acá viene Un paso clásico Un paso clásico De todo ransomware ¿Qué cosa es? Obtener credencial Obtener credencial ¿De acuerdo? Justo viene el obtener credencial Es clásico Y básico Y básico Todos necesitan Todos necesitan Todas las ransomware Necesitan Para distribuirse Por la red Para distribuirse Por la red ¿Cómo crees que lo hacen? ¿Eso es una casualidad? No, nada que ver El atrapante El atrapante Ha obtenido credencial Y ha obtenido buenas credenciales Y para obtener credenciales Se aprovecha de vulnerabilidad De todo en tu red ¿De acuerdo? Pero las tiene Y se mete Por la red Por ejemplo ¿No? Si tú todavía Porque todavía Hay sistemas operativos Que no los has actualizado Antiguos Agarra Se mete al proceso LSAC Y con un PROC DAM DAMPEA todas las contraseñas En memoria Y ya perdí ¿En serio? Sí, claro Si ya encontró Por contraseñas débiles Tu una cuenta Con altos privilegios En el dominio Se va a DAMPEAR El NTDS Omar ¿Qué cosa es el NTDS? La base de datos Del dominio Del domain controller Donde están los sexuales Y sus contraseñas Una cosa sí Mira Si el atacante Ya obtuvo La contraseña Va a ser algo así Tudosu Cali Clear Le metes un crackmap SBB Vamos a la D 400 Un usuario El usuario Que tú creas Por ejemplo Palomino La contraseña Que en este caso Es password 2028 Y guión guión NTDS Y con eso Se DAMPEA La base de datos Usuarios Ahí está Ese es el NTDS Los usuarios Y sus contraseñas No te voy a explicar Ahorita Qué es esto Porque sería otra historia Otro curso Pero esas son las contraseñas NTLM Y hay que Crackearlo Y tienes Desde diccionario Fuerza bruta Que es imposible utilizar Fuerza bruta Pero un buen diccionario O tablas Precomputadas Si eso ya lo había explicado Por eso no lo voy a explicar ahorita Ya está Listo Pero el atacante El ransomware Va a tratar de hacerlo Te cuento Es parte Del atacante También el atacante Va a tratar de sacar Contraseñas De los navegadores Se saca los archivitos De los navegadores Ahí a ti que te encanta Almacenar contraseñas En los En los navegadores Ya está Si alguien quiere verlo El NTDS Está en mi canal de YouTube Ahí pueden revisar Y Por último Como siempre El infalible Cracking online Es decir Agarro usuarios Contraseñas Y déjame decirte Que Voy a probar Todas las contraseñas Habidas y corales Tengo que obtener Contraseñas Con estas contraseñas Me voy a distribuir Por la red Si no tengo contraseñas ¿Cómo crees Que me voy a distribuir? ¿Qué hace magia? Podría ser Si es que hubiese Más vulnerabilidades ¿No? Pero si no Tengo que buscar La forma de distribuirme Por la red Así que tengo que buscar Creencias Ya acabamos Ya acabamos Y vamos a ejecutar El ransomware Vamos a ejecutar El ransomware Lo último Los dos últimos pasos Por favor Los dos últimos pasos Bueno tres Pero muy muy rápido ya Porque miren cuánto es Son las once y media Y los dos últimos pasos son Una vez que yo obtuve Contraseñas Hay una estapa de discovery ¿Cómo sabe Que otras computadoras Hay en la red? ¿Cómo sabe? ¿También es magia? Nada que ver Una vez que ya sabe Que hay otras computadoras En la red Hace movimientos laterales Movimiento lateral Lateral O sea Ya ahora si salto A otras computadoras Y finalmente Viene la última etapa Esta si es la última Que es la etapa de Exfiltración O sea Sacar la información De la empresa Así como te mostré Al inicio Que le habían robado A la policía Y que habían sacado Su info Eso es Sacar la información De la empresa Exfiltrarla ¿Con qué objetivo? Con el objetivo Luego Cobrarte dinero Cobrarte dinero Omar ¿Cómo hace esta etapa De descubrimiento? Bueno, vamos a hacerlo rapidito ¿Ah? Porque si no La cosa Se avanza Lo descubrimiento de red Es súper sencillo Doctor Hay un montón de comandos Que se pueden lanzar Para poder ver Los computadores Usuarios Del dominio ¿No? Todas estas cosas Es relativamente sencillo Mira Vamos Sígueme por acá Voy a mi Windows 10 Acá en el Windows 10 Está el ransomware Ahí está el malware Ahí está el atacante Que ha logrado acceso Y lo único Que tiene que hacer El atacante Es por ejemplo A ver Primero lo primero ¿No? ¿Quiénes están ¿Quiénes están logueados En este computador? Imagínate que este Fue un servidor ¿Ah? QueryUser Acá está AlminDBA O QuerySession También Es lo mismo Ahí está AlminDBA Conectado Inclusive hay una técnica Muy famosa No lo voy a explicar ahora Que se llama El RDP Hijacking ¿No? Es linda Hermosa ¿A mí cuántas veces Me ha servido El RDP Hijacking Para elevar privilegios Y volverme domain AlminDBA Por ahí debe estar Carlos Que siempre he mencionado Esa técnica es hermosa Es linda Es linda Luego si tú quieres ver Los computadores De... Mira... NetView Ahí están Ah... Ok... Y también lo puedo ver en el dominio Si... Puedo verla en el dominio Soy... ¿Qué dominio? Soy el dominio Enterprise Y estas son las computadoras Que están por acá Ah... Ok... ¿Ves? Voy enumerando Ya sé qué carpetas hay Ya sé qué computadores hay Ok... Omar... Ok... También puedo hacer el ARP-A Para ver A qué direcciones me he conectado En qué segmentos de red hay comunicación Ver las carpetas compartidas NetView también Si estuviese... Mira... NetView Esta de acá es interesante Porque una vez que yo tengo Veo las computadoras Que hay en la red Puedo luego Puedo luego Ver... Qué archivos hay, ¿no? Por ejemplo... NetView Ah... Por ejemplo esta de acá PC Windows No sé qué será A ver voy a... No me acuerdo qué IP es Como no me la sé Voy a poner la IP Ups... Mal copié Voy a poner el nombre Un ratito NetView Feliz... Ah... No estoy copiando A ver... Feliz... Paso... Escribiré... Mi modo... PC... Win10... PC2... La... La... 431... Por ejemplo... Esta que IP era... No me acuerdo... Pero... 432... Ahí... 431... Entonces... Por ejemplo... Yo podría... NetView... 192... 168... 432... Y... Mira... El... 432... Dice que tiene una carpeta compartida... Que se llama... Share... Y ahí me meto pues... Y ahí me meto... Ya me dejaron una carpeta compartida... Yo mismo pues... Ahí lo primero... Entonces... El atacante... Ya está... Se va... Encontrando... Todo lo que hay... NetStat... ARP... NetView... Los usuarios... Las carpetas compartidas... Y ya sabe... Ya tiene un usuario... Ya tiene las carpetas compartidas... Le toca hacer... Movimientos laterales... O sea... Saltar a otras computadoras... Y otra vez... La idea es ser muy siciloso... La idea es ser... Pasar desapercibido... Que no se den cuenta... Hay muchas maneras de poder hacerlo... Creo que una de las maneras... Más... Más clásicas... O más fáciles de poder hacerlo... Es... A través de... El... 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 Y por último... Con esto a cabo... Con esto a cabo... Y ejecutamos el ransomware... Hace una... Exfiltración... Es decir... Va a sacar... La información de la empresa... Omar... ¿Cómo la saca? Uy... Hay que ponerse creativos... Hay que ponerse creativos... Con la exfiltración... No siempre es el fin... ¿Sí? Pero por ejemplo... Una de las cosas más comunes... Ahora en el proceso de filtración... Es... Sacar... La información... A la nube... Y cuando digo nube... Es por ejemplo... Un... Un... Bucket... S3... Saca todo... Masivamente... Se roba toda la... La información... Sí... Se roba toda la información... La saca la nube... La saca la nube... Es más... Hay scripts... Que se han encontrado... En los procesos... De análisis... De malware... Que... Tienen todo ya... Más o menos... Listo... Para sacar toda la nube... Y... Finalmente... Por aquí... En este proceso de filtración... Si el atacante... Que ya está dentro de tu red... Esto... Nada de esto... Ha sido casualidad... Encontró tu servidor de backups... Va a borrar... Sus copias de backups... Va a borrar... Sus copias de backups... Y si lo logra borrar... Entras en pánico... Porque ya no tienes nada... Eso... Es todo el proceso... De un ransomware... Todo... Desde el acceso inicial... La ejecución... La persistencia... Elevar privilegios... La evasión de defensa... Obtener credenciales... Descubrimiento de la red... Movimiento lateral... Y el filtración... Con Google Drive... Listo... Un paquete de C13... Sería hermoso... Pero... Ya está... Listo... Acá hay una premisa... Que alguien tiene que entender... Escucha... Y es una premisa... Para la vida... Y lo voy a poner... Super grande... Y el ransomware... Ya se ejecutó... Perdiste la guerra... Repito... Perdiste... Perdiste... La guerra... No la batalla... No... No que... Ahí me recupero... Nada... Ya perdiste la guerra... La idea es que no se ejecute... Y si se ejecuta... En un computador... Porque para que todo esto ocurra... Escúchame... Para que todos estos pasos... Se concatenen... Y ocurran... Para que eso en verdad ocurra... No es una falla... No... No... Son múltiples fallas... Acá lo voy a poner... Son múltiples fallas... En tu organización... No es que falló una cosa... Omar... Pero por ahí alguien decía... Omar... Pero esto con un sistema de monitoreo... Lo encontramos... Claro... Pero el problema es que las organizaciones... Fallan... En muchos puntos... Que no le ponen el antivirus... Que en esa justo el agente estaba desactualizado... Que en esa justo el agente dejó de funcionar... Que oh casualidad no sé por qué compartir carpetas... No pude haber... Me olvidé que esta contraseña era muy clara... Dejé sistemas operativos... Sin parches... O totalmente obsoletos... Y ahí le podían dampear la memoria RAM... Todo... Son múltiples fallas... Que tiene una organización... Para que todo esto ocurra... No ocurre por una falla... ¿De acuerdo? Sí, les paso el diagrama... No pasa nada... Yo les paso el diagrama... Ocurre por múltiples fallas... Así que si el ransomware se ejecutó... Perdiste la guerra... La perdiste... Y tratar de negociar para que te la devuelvan... Es como cuando un ladrón te roba tu auto... Y luego te llama y te dice... Me depositas 5.000 soles y te lo devuelvo... Me depositas en no sé cuántas lempiras... Me depositas tantos pesos... Eso no va a ocurrir... Ya perdiste... La guerra ha sido... Perdiste... Te queda... Restaurar tu auto... Porque... La probabilidad... De que puedas encontrar el procedimiento de reversi... De ese malware que te ha tocado... De ese ransomware... Son muy bajas... Muy, muy bajas... Organización... Está mal escrito acá... Y mi TOC... No me permite... Dejarlo mal escrito... ¿De acuerdo? Listo... Vamos a ejecutar un ransomware... Mira... Vamos a ejecutar un ransomware... Primero lo primero... Creo que por acá tengo yo... El enlace del ransomware... Por ahí uno de los chicos me lo pasó... Deme un ratito... Deme un ratito... Por acá me lo pasaron... Este... Aquí... En este repositorio... Hay una colección... Voy a poner el enlace... En el chat... Para que todos lo tengan... ¡Ah! ¿Se refiere el chat? No... Acá no... Voy a poner en el chat... Para que todos lo vean... Acá hay una colección alucinante... De ransomware... Una colección alucinante... De ransomware... Vamos a utilizar nosotros... Uno que se llama Thanos... Que es conocido ya... El ransomware... ¿No? Pero igual pues... Thanos... Ransomware Thanos... Lo vamos a ejecutar... Y vamos a analizar... Su comportamiento... Muy rápido... Claramente... Deme un ratito... Que ubico... Donde está la carpetita... Ah, 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 ah... A ver... A ver... A ver... Un momento... Viene como una contraseña, doctor... Para que no... Para que... Este... No se... No lo detecte el antivirus... Porque el antivirus... Que hay que entrar... Al archivo... Acá está... Lo voy a copiar en el Windows 10... Lo voy a copiar en el Windows 10... Ok... A ver... Ahí está... Ahí lo estoy copiando... Ahí lo estoy copiando... Ahí lo estoy copiando... Ahí lo estoy copiando... Dale un ratito, por favor... Dale un ratito... Ya vamos a hacer sorteo... De... Chopsito... Para que puedan beber su cerveza... En este calor infernal limeño... Pero que ya saben... Que en otros países... El calor infernal limeño no es nada... Por ejemplo... En Honduras no es nada... No vayanse a San Pedro Sula... Eso es realmente... Por ahí debe vivir Don Zata, ¿no? Don Zata debe estar cerca... Por ahí caminando... Debe tener algún cuartel... Por ahí cerca... Porque la verdad es que quema, ¿no? Quema... Ya, listo... Miren... Voy a sacarle un snapshot... A mi máquina virtual... Snapshot... Eh... Eh... Manager... Eh... Le voy a sacar un snapshot... Ya... Eh... Take Snapshot... Le voy a poner... Ah... Antes de Thanos... Ahí está... Un gatito, un gatito... Ahí está... Antes de Thanos... Y... Close... Por si acaso... Igual... Por si acaso... No vayas a hacer esto... A lo loco... En tu... En tu... En tu red, ¿no? Ah... Es que le he puesto... Eh... Un ratito... Un ratito... También de control... Ah... 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 Voy a quitarle la red... ¿Sí? Para que... No haya ningún problema... Ah... Um... 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 Troubleshooting... Defender... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver... Acá está Network Sharing Setting No Acá, Chain Adapter Setting Y le voy a quitar Voy a deshabilitar, Disable Adiós, requisita No hay nada Ya, listo, vamos a ejecutarlo, mira Acá en la carpetita que he descargado Están todos los Ransomware, Malware Vamos acá donde dice Minarios Y vamos a buscar el Thanos Que es el que quiere ejecutar, podría ser cualquier otro Pero, ya lo hemos probado Viene bastante bien Estoy buscándolo, estoy buscándolo Ransom, Thanos Acá está, mira Lo vamos a Descomprimir Extract to Y la contraseña es Y la contraseña es Infected Infected Listo Acá está El segundo Le voy a poner su extensión .exe Y antes de ejecutarlo Antes de ejecutarlo Voy a crear por acá Un par de archivitos Banco Y le voy a poner un password Bueno, una Una cuenta bancaria Supuestamente Y un pin Lo guardamos Lo guardamos Banco Y por acá uno que diga password ¿No? Password Listo Tengo hambre 1, 2, 3 Ahí está Tengo hambre muchachos Quiero ir a almorzar ya Le van a hacer las 12 Save Grabamos Y vamos a ejecutar Y vamos a ejecutar Nuestro ransomware Igual tú Piensas que se puede hacer Reverse Todo va a depender Del ransomware Que te caiga Pero mira Existe esta paginita Que se llama No More Ransom No es la única Pero es una De las más conocidas Ahí te pongo el enlace En el chat Y aquí donde dice Crypto Sheriff Subes tus archivos Cifrados Pones el mensajito Que te han puesto De Que has sido vulnerado Y Va a ir a buscar Si es que el ransomware Que te ha Si yo lo paso Yo lo paso Yo paso el diagrama Que el ransomware Que te ha tocado Tiene reversing Créeme Que no tiene reversing Omar pero No, no, no Lo que pasa Es que te ha tocado El ransomware Actual Pues El actual No, actual Los antiguos Ya no te tocan El atacante Te pone uno Que no tiene ¿No? Pero como tú Quieres que lo unen Lo único que vas a perder Lo último que vas a perder Es la esperanza Ahí está Te dejo la página Para que tú mismo Te lastimes ¿No? Y que tus esperanzas Se diluyan Y se rompan Mientras que yo Cojo una copa Sostengo tus lágrimas Y luego me las bebo Y me baño Tus lágrimas De sufrimiento No, mentira Ya está Listo señores Se ha ejecutado el ransomware Miren ahí están Ya se cifró todo Y acá está el mensajito Todavía Yo falso Y ahí está ¿No? Ahí Listo señores Hemos terminado Para aquellos que no saben Que es un shop Lo cual me sorprende Y me preocupa Por acá tengo un shop Disculpen que todavía Esté en proceso de mudanza Pero Maritza Maritza Tú por favor Dale Haz tu sorteo De una vez Yo voy a ver Si encuentro un shopcito Por acá Y se los muestro A los chicos De cómo es el shop Maritza Haz tu sorteo Maritza Henry Y ahora A ver el sorteo Ya lo encontré Este es el shopcito O los shopcitos Que tenemos Miren Así son Estos son Este es el de Kunak Un shopcito Así se van a llevar Y El de Hacking Everything Este es de la eco party ¿No? Y este ponito También es de aquí Ya está Listo Entonces Bueno Desde la eco party No lo vamos a hacer Pero vamos a hacer Esta picuna Para que puedan beber Cuatro Listo señores Maritza Ahora sí Tú misma eres Por favor Tú misma eres Espero que hayan estado Atentos Son 140 Y el diagrama El diagrama El diagrama El diagrama Te ayudará a la gente Te pone a la exigente Ah Maritza Creo que además De estar inscritos La única manera De que alguien gane Es Este Que tiene que seguir A la página de Kunak ¿Verdad? Si no le siguen A la página de Kunak No hay Este No ganan ¿Verdad? Así que Si no le han seguido Ya está Voy a guardar El archivito ¿Ya? Voy a guardar El diagrama Para que todos Lo tengan Un momento